Estamos ahora con Roddy Giordano, de Sports Facilities, organizador de carreras, ahora viendo otra carrera. Sí. ¿Qué tal este crecimiento exponencial del running, 18.000 inscriptos por el domingo? Nada, la verdad que es muy sorprendido, no tan sorprendido porque se veía venir que esta carrera iba a crecer, de hecho es la carrera, la vedette de la carrera de running del calendario, y bueno, nada, lo que veo que está muy bien organizado todo, así que nada, buena jornada para el domingo. Me imagino que debe ser un gusto tener una carrera así de 18.000, pero también puede ser un problema, vos lo sabés como organizador, 18.000 personas, 4 horas dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires. Es muy difícil tener a 18.000 personas contentas, pero está en buenas manos la carrera, así que seguramente, como en todas carreras, algo va a haber que mejorar, en toda organización siempre hay algo para mejorar, pero al estar en buenas manos las posibilidades de errores son mínimas. Entiendo que tu pregunta, perdón Juan, es cómo estarías hoy, estarías caminando por los techos si vos fueras el organizador de la carrera, con 18.000 personas que te vienen de distintas partes de Sudamérica y del mundo. Sí, 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 la verdad que los nervios seguramente no faltarían, pero nada, la tranquilidad mía pasa por el equipo con el que contamos, tenemos un equipo bárbaro, la verdad que nunca hicimos una carrera para tanta gente, es un desafío pendiente, nos encantaría, creo que lo hubiésemos podido afrontar bien, con dignidad. Ahora, una pregunta concreta y ya voy con vos Juan, que es, ¿más nervios sentiste antes de largar el Maratón de Nueva York o antes de que se largue tu última carrera que organizaste? A ver, tuve bastante nervioso en la media de este año, porque bueno, sacando la media maratón de Buenos Aires, que es la que más convoca, la media maratón de New Balance, que es la que organizamos nosotros, viene segunda en cantidad de inscriptos, corrieron 5.000 personas este año. Y además fue el campeonato argentino. Y fue el campeonato argentino de media maratón, con lo cual había mucho nervio, pero bueno, eso es lo que hicimos, pusimos toda la atención, todo lo mejor de cada uno de nuestro equipo para tener conformes a ni más ni menos que nuestros mejores clientes, son los corredores, ¿no? ¿Y qué carreras se vienen de Sport Facilities en los próximos meses? Ahora, en lo inmediato, hay unas carreras de menor envergadura, que son una caminata en el Día Mundial del Corazón para Philips, y la carrera del Hospital Italiano, pero como carreras más concurridas, la Nocturna, que este año la Nocturna tenemos como sponsor American Express, se va a correr en Puerto Madero, y bueno, nada, ahí realmente esperamos que superar el cupo del año pasado, fueron 5.000, vamos por los 6.000 corredores. Por supuesto tenemos la clásica allá a San Silvestre, el 31 de diciembre. Sí, precioso, el día que es a fin de año, a mí me tocó correr San Pablo en 3 oportunidades, ¿no? Y la verdad que te felicito por la carrera que haces, porque la realidad es que, uno, 4 de la tarde, último día del año, las calles predispuestas y la gente predispuesta a vivir una fiesta, hasta la gente que no corre vive una fiesta, es el último día del año, digo, está bueno que la mantengan y que la reafirmen y que la hagan crecer, aparte de la gran del obelisco, digo, no muchos se pueden dar el lujo hoy en día de largar una carrera del obelisco. Bueno, eso justamente es lo que marca la diferencia con otras carreras de calle, ¿no? Es la única carrera que en 8 kilómetros podés ver los monumentos más emblemáticos de la ciudad, como la Casa de Gobierno, la Catedral, el Congreso, el Cabildo, el Café Tortón, el Teatro Colón. El riesgo realmente en la primera edición fue altísimo, el riesgo sobre todo económico, porque todavía no hay cultura para correr un 31 de diciembre a las 4 de la tarde en Buenos Aires. Fueron 1.500, 1.800 personas las que se sumaron en la primera edición, el año pasado ya llegamos a los 4.000, así que supongo que este año estaremos en 4.000 o en un poco más, pero nada, va en camino a transformarse en un clásico, ¿no? Hubo como algunos rumores de que podía llegar a complicarse que este año se hiciera la San Silvestre, ahora vos estás confirmando que se va a hacer. No, 100% confirmado, nada, obviamente esa carrera se puede hacer con el apoyo incondicional que siempre recibimos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y nos confirmó que sí, que tenemos el centro de la Ciudad de Buenos Aires, lo único que posiblemente no podamos usar serán los carriles de la 9 de julio, pero sí se va a alargar en la 9 de julio en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, posiblemente cambiemos el circuito justamente por este motivo, pero vamos a seguir pasando por el Café Tortoni, por la Casa de Gobierno, por el Cabildo, y vamos a correr en el centro de la ciudad. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, te iba a preguntar a la hora. Sí, a las 4 de la tarde, confirmado. Con 30 y pico de grados que suele hacer, esa es la mayor complicación quizá de la carrera. Ahí va a haber, como siempre, como todos los años, muchísimas ideas de atracción. Ahora, yo hago una pregunta. En tu remoto sueño, ¿tenés en la cabeza hacer el día 31 que se largue 11.45? Yo creo que entender de que ese deseo lo tenés. Mirá, yo tuve la experiencia, yo corrí San Silvestre en San Pablo. ¿La corrí 3 veces? Cuando se largaba, 23.45. A ver, cuando apareció la idea de hacer San Silvestre, lo primero que empecé es, ¿lo hago esa noche? ¿Lo hago la noche? Es muy difícil. Es jugado. Es muy difícil. A ver, es muy difícil hacerlo a las 4 de la tarde. ¿Qué sucede? La gente, el 31 de diciembre, no hay dinero que compense descansar ese día. Entonces, es una carrera muy cara, donde todo sale, no, el doble, el triple, y así todo conoce el riesgo de que algunos proveedores que trabajan para nosotros nos digan que no. Con lo cual, si se complica a las 4 de la tarde, imaginate a las 12 de la noche. Por ahora, vamos a seguir a las 4 de la tarde. Firme a las 4 de la tarde, se hace, y vamos a estar corriéndola. Y el 23 de noviembre, primera edición de los 5K Friendly, también en Puerto Madero. Buenísimo. No descartemos eso, ¿no? Y volviendo a hablar al corredor, Rodi Giordano, que le hablaste vos en un momento, no al organizador Rodi Giordano. No se te diste cuenta que te habla como organizador técnicamente y fíamente. Le tocás el corredor y le sale la adrenalina que sienten las 18.000 personas que van a pasar por Buenos Aires. Claro. Se percibe muy fácilmente. Le preguntamos a algunas personas que vinieron acá, ¿por qué comenzaron a correr? ¿Qué los lleva a correr? Yo en realidad empecé a correr desde muy chico. Empecé a correr a los 16 años. Corrí, no de manera profesional, porque nunca fui corredor de élite, pero corrí 7 años entrenando los 7 días de la semana. Después tuve un periodo donde dejé de correr. Empecé a correr otra vez y armé esta empresa. Quería estar vinculado de alguna manera a mi deporte. Sabía que como corredor ya no lo podía hacer, pues no me daba el cuero. Entonces lo hice de una manera empresarial armando esta empresa y la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo. Que corran los demás ahora. Que corran los demás. Igual te veo corriendo por Palermo. Corro, corro, corro. Troto. Soy un trotador, no un corredor. Que se disfruta. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, es un gusto. Gracias. Gracias a vos. El señor Rodi Giordano.